En abril nació el amor, de amor clara yo lo regué, le enseñé a vivir, le enseñé a mentir, con caricias lo alimenté. El amor nació en abril, y el otoño se lo llevó, solo fue tal vez un trozo de ayer y un te quiero de papel. Adiós amor, solo quiero saber, si me has querido, si me has mentido, si piensas volver. Adiós amor, piensa en mi alguna vez, y aquí te espera la primavera, adiós amor. Hoy mi amor es un papel, con palabras y sin firmar, un mensaje azul, un poco de luz, pero solo, solo un papel. En abril nació el amor, y la brisa se lo llevó, como el niño habló, como un hombre amó, como flores se marchitó. Adiós amor, solo quiero saber, si me has querido, si me has mentido, si piensas volver. Adiós amor, piensa en mi alguna vez, que aquí te espera la primavera, adiós amor. En abril nació el amor, y la brisa se lo llevó, como un niño habló, como un hombre amó, como un hombre amó, como un flor se marchitó. Adiós amor, solo quiero saber, si me has querido, si me has mentido, si piensas volver. Adiós amor, adiós amor, piensa en mi alguna vez, que aquí te espera la primavera, adiós amor. Adiós amor. Gracias. Chao.